Noticias a tiempo punto de de frente y como que nunca aparecen las las que ya vengan, nunca aparecen nunca aparecen que esa no está para allá yo no quiero esas niñas de la campeona dale dale mi hijo de la Jd aguanta mi hijo de la Jd me deja el candado me deja el candado con la H mi hijo de la Jd de la Jd ¡Vamos! 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 Tengan en cuenta que eso es... ¡No hay nadie! 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 ¡Vamos! 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 Estaban aquí Aquí fue el incendio El incendio fue aquí Si El incendio fue aquí ¿Ustedes salieron por su propia cuenta o lo sacaron? Algunos lo sacaron Algunos lo sacaron En sillas de ruedas, los enfermos Y algunos salieron fue lo que 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 fue No sabemos lo que fue lo que pasó ¿Es el paciente suyo? Sí Daba un poquito de marear y más la colombia y el Sevilla Yo termino de comer la dieta de los pacientes que le avisó a usted que había un incendio en este hospital ¿Ningún organismo de aquí del hospital dio la voz de alerta que había un incendio? No, después por lo menos la doctora se ocupó bastante y después puso el coitero ahí para que no entrara gente, se despeden para él. ¿El coitero estaba afajado en ese caso? Sí, sí, y apagando y fue el bello. ¿Y después llegan los bomberos? No sé si los bomberos han llegado o no. Sí, sí, están ahí. ¿Por qué los bomberos no llegaron más a tiempo? Porque ahí debe estar el número de los bomberos, la policía y la Cruz Roja. Y nadie se ocupa de tener el teléfono de los bomberos, ni de nadie, la Cruz y... ¿De acuerdo? ¿Usted es director de los bomberos? El segundo jefe de los bomberos. Ok. ¿Qué han determinado ustedes que provocó el incendio? Hasta ahora mismo, según los médicos de aquí y los que trabajan en el hospital, dicen que fue un alto voltaje que hubo. Pero nosotros cuando penetramos al fuego, hallamos un anáfe con una pala de arroz cocinando abajo de una mesa. Ok. Lo que tenemos que investigar ahora, si fue el alto voltaje o fue el anáfe que estaba abajo de la mesa. Porque cuando yo penetro, saco una pala cocinando arroz, abajo de la mesa. Se dice que el fuego empezó como a las 10, sin embargo los bomberos no estaban a tiempo. ¿Qué pasó? ¿No les avisaron? ¿Ustedes no tienen la logística? Nosotros tenemos teléfono y tenemos todos los bajas que fueron un motoconcho que fue avisando. Cuando los motoconchos nos van a avisar, nosotros no podamos salir porque alguna vez es un pleno relajo. Ok. Cuando llega el señor de la defensa civil, entonces nosotros salgamos porque ya sabemos que pertenece a la defensa civil. Por un motoconcho nos puede ir a los bomberos vecinos, hay fuego en tal sitio. ¿Y ustedes no llaman, no investigan si un motoconcho da la alerta o alguien? Valdés. Ellos nos dijo, hay un fuego en el hospital, pero no nos dijeron si era verdad. ¿Por qué no fue un doctor avisarnos? O fue un empleado del hospital. Si nos mandan un motoconcho, avisarnos. Pero cuando llega la defensa civil, nosotros acudimos y damos el fuego. Ok. Porque no han cogido demasiado relajo aquí en Montecrito. Ok. Vamos, vamos, para que vean el aviento. Ustedes, ustedes... Permítame hacer una preguntita. Sí. Cuando empezó el fuego, ¿qué fue? A nosotros nos avisaron por... A nosotros nos avisaron por... Vía telefónica. Por teléfono, vía telefónica, y nosotros salimos para donde los bomberos, y cuando llegamos allá, ya ellos venían saliendo hacia el hospital. ¿Tú me entiendes? Entonces lo que se hizo aquí, por parte del personal de servicio, los médicos especialistas, los médicos internos y eso, fue evacuar antes que nada a todos los pacientes, sacarlos del hospital. O sea, da la impresión que es un alto voltaje lo que provocó eso. Aunque, como dice el... Compañero. El jefe de los bomberos, había ahí una paila cocinando. ¿No hay afectados? No, por el momento no. ¿El incendio entonces en qué parte fue del hospital? En la parte que está en reconstrucción. Es una parte que está cerrada, que no hay acceso a pacientes, público, personal médico, ni nada. Una parte cerrada que está en plena remodelación. Doctor, nosotros cuando vinimos aquí pudimos ver que había como alguna cosa de electricidad, que había cogido fuego. Este incendio fue un alto voltaje, electricidad... Da la impresión, da la impresión, por lo que estamos viendo de arriba, nosotros no somos especialistas en eso, pero da la impresión que es un área donde hay cablería eléctrica... ¿Cuáles son conexiones ya arriba como están trabajando? Bueno, más que malas conexiones es que no está terminado el trabajo. ¿Hay electricidad en esa zona? Sí, hay electricidad porque lo comprobaron ahora. Hay unos... Hay unos breaks y los tumbaron ahora para poder trabajar. ¿El anáfrio? ¿Estaban prendidos los breaks? Estaban prendidos. Había, realmente sí, lo que dice el capitán de los bomberos, había un anáfrio prendido con una paila de arroz o algo ahí. Lo que se hizo aquí fue evacuar. No hay personal afectado. El personal médico y los médicos internos, especialistas y todos, evacuaron a todos los pacientes, los sacaron del hospital. Estamos esperando que pasen los mares de eso para volverlos a entrar. ¿Aproximadamente cuántos pacientes ha ingresado en estos momentos? No, realmente la cifra no te la puedo decir, pero normalmente aquí rondan alrededor de 18 o 20 pacientes en la zona que tenemos trabajando. Esta área de arriba es una área que está en remodelación. ¿A qué área llevaron ustedes a los pacientes? Fuera, fuera del hospital, cerca de la emergencia. Están todos por allá. Doctor, ¿cuántos años tiene este hospital que se está remodelando? Yo creo que es alrededor de dos o tres años. Más o menos dos años. ¿El compromiso que se hizo para el modrado? ¿En qué tiempo se dijo que se va a ir? Dijeron que era seis meses. ¿Y vaya en este momento? Más o menos como... Un año y pico. Un año y pico, dos años más o menos. Un año y pico, dos años. Noticias a tiempo punto de...